¡Muy buenas amigos! En esta entrega te traemos los hombrones conectados por Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto. Empezamos con Vladi Jr. que la puse en órbita en la misma primera entrada. Este fue el 29 para Vladi. Pasamos a la sexta donde el de Don Gregorio sonó tablazo por todo el left field. Esta línea alcanzó los 416 pies. Con este hombrón Vladi llegó a los 30 bambinazos en la campaña. Pasamos a la actuación de Soto que le dio seco también en la primera entrada. Este fue el 12 para Juan. Pasamos a la sexta donde el capitaleño la puso en órbita por el jardín derecho. Un palo gigantesco de 427 pies. Soto llegó a los 13 palos de cuatro esquinas en el 2021. Bueno, esto fue todo. Si quieres más suscríbete y deja tu like. ¡See ya!